Luego del gran éxito de Como agua para chocolate, Laura Esquivel espera refrendar la hazaña con su nueva entrega creativa, que bajo el título A Lupita le gustaba planchar, recibió buenos augurios de la crítica especializada. En esta su nueva novela, después de ocho años sin dar a conocer un trabajo, Laura Esquivel narra con amarga ironía la historia de una mujer policía abandonada por su marido, alcohólica y que sobrevive a la muerte de su hijo. Lupita es una imagen representativa de muchos de nosotros, de gente que desde que abre los ojos le duele el mundo, de gente que considera que el mundo que la rodea es una gran decepción, un total sin sentido, un peligro constante. ¿Qué se puede esperar de un mundo así? Lo peor. A través de este personaje de novela negra, la también autora de Malinche, denuncia la crisis permanente y de honda corrupción que se vive en nuestro país. México tiene cáncer, metástasis. Según la medicina y casi todos los analistas políticos dicen que no tiene salvación. A Lupita le gustaba planchar. Es un libro de la editorial Suma de Letras. A Lupita le gustaba bailar. Podía hacerlo por horas enteras a pesar de que tenía los pies llenos de callos. Al danzar, interminablemente entraba en un estado de trance en el que ya nada importaba. El dolor de sus pies desaparecía por completo. La razón por la que habían salido esas callosidades era porque de niña nunca le habían comprado zapatos nuevos. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.